Continuamos en el bloque número 2 de la fase mecánica del proceso administrativo en la planeación. Bien, pues vamos ahora hacia las premisas. ¿Qué son las premisas? Las premisas son suposiciones futuras, son internas a los cambios al interior, fortalezas y debilidades que nosotros podemos tener, y externas son del entorno, las amenazas y oportunidades que pueden ser de carácter político, legal, económico y social, técnico y factores diversos. Las premisas entonces son suposiciones, son supuestos que nosotros podemos inferir y que nos van a ayudar técnicamente a preparar diferentes escenarios. Estos escenarios que nosotros preparamos nos permiten a nosotros prever los riesgos, la contingencia y algún elemento necesario en algún área específica de la entidad. Las suposiciones, estas premisas internas, pues siempre van a estar enfocadas o de acuerdo a nuestras fortalezas y debilidades. En el mejor de los escenarios, las fortalezas, pues, van a propiciar suposiciones siempre de crecimiento, de desarrollo. Las debilidades, pues en algún momento hay que considerarlas, los supuestos que dependen de nosotros, las bajas ventas, por ejemplo, la poca innovación que se pueda desarrollar, el poco desarrollo tecnológico, y bueno, estos supuestos lo que nos van a hacer a nosotros es innovar, desarrollar y mejorar las condiciones de nuestra entidad. Por otro lado, las premisas que son externas, pues no dependen de nosotros, y están de acuerdo al contexto político, a la cuestión económica, social, a la cuestión técnica, e inclusive podemos citar a la cuestión cultural. Y estas suposiciones, pues, nos van a permitir a nosotros prepararnos para el entorno y la forma en que debemos hacer frente a estas situaciones. Las premisas nos van a preparar en todos los escenarios para potencializar nuestras fortalezas para mejorar todas esas debilidades y convertirlas en áreas de oportunidad. Y bueno, al igual que la parte de la misión y la visión que se desprenden de el análisis o la matriz FODA, lo mismo ocurre con las premisas. Desde el análisis FODA, nosotros podemos vislumbrar los diferentes escenarios y prepararnos para ellos, a través de los cuales, de estas suposiciones, va a actuar la empresa en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Las premisas las podemos elaborar a través de la resolución de algunos cuestionamientos. ¿Qué puede ocurrir en el futuro? ¿Cuáles serán las condiciones de la economía y la tecnología o la sociedad y la cultura en los próximos 10 años? ¿Qué oportunidades y qué amenazas podrán generarse bajo estas condiciones futuras en el ambiente social, económico y político del país? ¿De qué manera tales escenarios permitirán que la empresa crezca y se desarrolle ante sus competidores? ¿Qué puede ocurrir en el futuro? Para poder nosotros planear el futuro, debemos estar muy cimentados en el presente. El futuro es muy próximo. Podemos pensar en un futuro al corto plazo, mañana, un mes, este año. Podemos planearlo a mediano plazo, 5 años, a largo plazo, 10 años. Más o menos en temporalidad, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada uno de nuestros organismos sociales. Las condiciones económicas en la cuestión tecnológica o social es siempre contingente, es impredecible lo que puede ocurrir. Más sin embargo, eso no quita que la empresa pueda pronosticar, hacer elementos necesarios dentro de las premisas como supuestos. Es indispensable entonces que toda la entidad pueda responder a estos cuestionamientos y de ahí nosotros poder elaborar las premisas necesarias para encontrar de manera delimitada, concreta, a aquellos supuestos que nosotros debemos siempre considerar y a los cuales en algún momento podemos o no hacer frente y saber cómo es que vamos a resolver los problemas. Vemos ahora los objetivos. De manera particular, en administración suele usarse términos equivalentes como metas, fines o propósitos. Los objetivos siempre van a estar asociados a los fines o a los propósitos de la empresa. Un objetivo es un plan que significa aquello que deseamos o queremos lograr frente a lo que tenemos ante nosotros y que queremos alcanzar. Una meta es aquello que desdobre el objetivo en detalles más específicos, medibles y perceptibles. De manera particular, la meta es ese punto de llegada que nos permite el objetivo poder aterrizar. ¿A través de qué? De los objetivos específicos. Si nuestra meta es concluir con un alto promedio la educación preparatoria en el COAE, nuestra meta entonces es obtener un promedio final superior al 9%, al 90%. El objetivo general pues será que, de manera particular, propiciar, desarrollar, estudiar durante los tres años de la preparatoria, de manera eficiente, efectiva, coordinada, acreditando todas y cada una de las unidades de aprendizaje curricular hoy asignaturas, y el objetivo específico para cada semestre es asistir a clases, entregar las evidencias, acreditar con el mayor porcentaje posible los exámenes o los cuestionarios o las pruebas objetivas. Los objetivos específicos son a través de los cuales se deshebra el objetivo general, que de manera particular nos va a llevar a conseguir la meta que nosotros deseamos. Un objetivo es una finalidad y es el fin último hacia el cual las y los administradores y la empresa dirigen las acciones con el fin de alcanzarlo. Todo plan debe ser alcanzado, tiene que ser concreto. El plan no puede abortarse a la mitad del escenario, a la mitad del ejercicio contable, a la mitad de la realización operativa de un nuevo producto en el desarrollo de un servicio, tiene que dirigirse siempre hacia el fin y poder alcanzarlo. Siempre planteados antes de emprender cualquier acción, eso es indispensable. El plan debe de emprenderse mucho antes a través de los objetivos. La meta, el objetivo general que se va a nutrir de los objetivos específicos. Y los objetivos deben ser medibles, relevantes, precisos o concretos y alcanzables. Tenemos que ser muy realistas con la consecución de los objetivos a los cuales nosotros queremos y debemos llegar a aquello que ya nos hemos planteado. Nunca debemos de poner dentro de nuestros objetivos algo que sabemos que no vamos a poder lograr. Para eso ya realizamos un análisis FODA, ya hicimos supuestos a través de las premisas, ya conocemos el escenario, el entorno interno y externo. Entonces, siempre un objetivo debe ser alcanzable, medible, cuantitativa y cualitativamente. Y bueno, los objetivos pueden ser estratégicos o generales, ¿de acuerdo? Y que abarcan a toda la entidad, a toda la empresa, a toda la organización, tácticos o departamentales que están en función al corto y mediano plazo. Y operacionales o específicos que son de manera particular a corto plazo. Es decir que, si dentro de la empresa nuestro objetivo es alcanzar un mercado a nivel internacional en 10 años, en el mediano plazo debemos de establecer estrategias que nos vayan posicionando primero a nivel regional, estatal, nacional y poder crecer algún mercado internacional. Y de manera particular, pues los objetivos en función de la operatividad, que están en función siempre de poder ir aterrizando las ideas de manera particular en el mercado base en el cual nosotros nos desarrollamos. Las estrategias. Una estrategia es una táctica que viene del proceso militar, desde la historia de la humanidad, el hombre ha recurrido a la estrategia como una objetividad necesaria, como un plan necesario. Y bueno, una estrategia es el plan central de toda la planeación. En la administración moderna decimos que la estrategia es el faro de orientación en el diseño. Entonces, básicamente, las estrategias nos permiten orientarnos. Podemos leer, la administración contemporánea tiene el mercado y al ambiente externo como los pivotes, es decir, los ejes a través de los cuales nosotros nos desarrollamos, que determinan el pensamiento y las técnicas. La estrategia es el plan maestro. Es decir, que la estrategia que nosotros utilicemos en el mercado, nuestro mercado objetivo, pues va a estar siempre en función del eje técnico y del eje racional que nosotros podamos aplicar. Las estrategias, también conocidas como tácticas, son acciones definidas, concretas y específicas. Hemos visto a lo largo de toda la fase de planeación que la palabra concreto o la palabra técnicamente específica nos lleva siempre o va siempre acompañando el proceso de planeación debido a que no podemos dejar ningún momento dentro de la empresa hacia la incertidumbre. Porque la incertidumbre va a generar caos y el caos, por lo tanto, genera descontrol, genera que la cadena de mando vaya perdiendo valor y entonces, técnicamente, la táctica lo que nos va a permitir a través de la estrategia es poder consolidar aquello que nosotros queremos realizar. La estrategia puede ser, o la podemos definir en tres modalidades que coinciden con los escaños jerárquicos. La primera es estratégica, la segunda es táctica y la tercera es operacional. Y cada uno, como ya vimos en la lámina, en la diapositiva anterior, pues una va hacia la alta dirección, la otra va hacia el nivel medio y la última hacia el nivel bajo en la toma de decisiones de la entidad. Las políticas. Las políticas son guías para orientar la toma de decisiones. Son lineamientos generales que regulan los cursos de acción que deben seguirse para alcanzar los objetivos y las metas. Decisiones preestablecidas que orientan el pensamiento y la acción de los ejecutivos en la toma de decisiones y en la asignación de los recursos. Y bueno, en los niveles altos de la empresa también pueden aplicarse como la filosofía empresarial. Las políticas entonces son todas esas reglas, son todas las delimitaciones que se hacen dentro de la entidad para que orientados en la buena toma de decisiones, pues puedan regular los cursos en la acción que vamos a emprender. Las políticas se clasifican en funcionales cuando pertenecen a las áreas funcionales, como lo es mercadotecnia, finanzas, recursos humanos, ventas. En las áreas departamentales como compras, mantenimiento, distribución, comercialización, publicidad. Pueden ser políticas estratégicas, tácticas, operativas o particulares. Dentro de las políticas podemos ejemplificar, por ejemplo, el uso de los dispositivos, cómo es que debe hacerse en una empresa de comercialización de bienes o servicios, una política de cambio. Por ejemplo, podemos encontrar que después de 30 días, muchas empresas que comercializan con ropa, pues no hacen cambios ya. En una empresa, por ejemplo, de tecnología, pues podemos tener la política que el dispositivo que nosotros ocupamos, pues solo puede ser ocupado para actividades laborales. Dentro de las políticas podemos encontrar los reglamentos al interior de nuestras aulas, por ejemplo, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. De manera particular van a estar siempre enfocadas a guiar el curso y las acciones de la entidad. Los programas. Los programas son acciones ordenadas en el tiempo que nos indican periodos de inicio y conclusión de las actividades. Y todos los programas, pues son la base fundamental de las acciones que en algún momento vamos a ejecutar, ya cuando estemos en la dirección. Los programas se caracterizan por considerar en su preparación y en su presentación elementos tales como el tiempo, actividades y tareas responsables de la ejecución, objetivos y las metas que vamos a alcanzar a través de la aplicación de estos programas, los presupuestos, las políticas, reglas y los procedimientos que vamos a implementar. Aquí, por ejemplo, cito un... Dentro del programa, por ejemplo, está la instrucción de operadores de caja. El objetivo de esa actividad es habilitar el manejo del nuevo sistema operativo. El tiempo que nosotros vamos a tardar en realizar esta actividad, que técnicamente son cinco días. El responsable de la instrucción de los operadores de caja es el Departamento de Control Interno y hay un presupuesto asignado que implica recursos humanos, materiales y tecnológicos. Otro ejemplo es la capacitación a vendedores. El objetivo es el desarrollo de habilidades de persuasión y de venta. El tiempo es del 20 al 24 de abril. El responsable técnicamente, directo y de manera concreta es el Departamento de Ventas. Y finalmente, el presupuesto asignado es de 14 mil pesos. Como podemos ver, todos los programas tienen un tiempo, una actividad o una tarea específica, un responsable, metas, objetivos y un presupuesto. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que realizar dentro de nuestro organismo social. Establecer dentro de los programas las actividades específicas y concretas, el objetivo por el cual se está realizando esa actividad, la justificación y sobre todo el tiempo que va a implicar tiempo efectivo. Recordemos que el tiempo también va incluido dentro de la productividad y entre menos tiempo utilicemos para realizar una tarea, pues más eficientes y eficaces somos. Los presupuestos. De manera particular, el presupuesto va en función de planes financieros, pero pueden ser también presupuestos no financieros, que definen de manera objetiva el origen de los recursos, el monto y el destino que va a obtener o hacia el cual vamos a dirigir el recurso hacia una actividad o un programa de la empresa. El presupuesto nos permite conocer a través también de, por ejemplo, uno de los aspectos contables, que sea un estado financiero básico, flujo de efectivo, y que nos permite también conocer a través de la programación de cómo es que nosotros hacemos los recursos, de dónde los obtenemos, el origen de los recursos y la variación en el capital, el monto para cada recurso y el destino de la actividad. Todo esto, como lo vimos en el programa, debe estar justificado. Tiene que haber una actividad concreta y un objetivo particular que nosotros deseamos lograr. Los presupuestos pueden ser de egresos si está referido a las operaciones, puede ser de inversiones si hablamos de el capital, puede ser del flujo de efectivo si hablamos de manera directa, de el origen del recurso y hacia dónde vamos a destinar el recurso. Puede ser un presupuesto de ventas, sobre las ventas esperadas, de manera particular en peso y unidad, de los inventarios y de la producción. Todo lo que nosotros realizamos dentro de la entidad tiene que ser presupuestado porque forma parte del plan de la organización. Aquí vemos dos presupuestos ejemplificados. Por un lado vemos un presupuesto de producción, son las unidades que vamos a vender, el inventario final deseado y el inventario inicial real. Entonces vemos que hay presupuestado lo que voy a vender, lo que voy a elaborar y el inventario inicial con el cual estamos ingresando al mercado en la venta. En la otra imagen, en la parte derecha de su pantalla, podemos encontrar un presupuesto hacia la inversión, cuáles son las fuentes o el origen de los recursos, los gastos a través de las actividades y finalmente el total que nosotros vamos a requerir. Ahí podemos ver, por ejemplo, la inversión, cuáles son las fuentes, los recursos propios, una destinación de capital especial, general de participación de los socios accionistas, fondos especiales que puede tener la entidad o podemos recurrir a la financiación, otras fuentes y finalmente el empréstito que sería técnicamente el préstamo hacia entidades financieras. Los gastos de financiamiento, cuáles van a ser los gastos, las erogaciones con el presupuesto de manera particular, los servicios que nosotros en la deuda vamos a tener, cuáles son esas fuentes, las formas de pago y finalmente el total. Entonces nosotros presupuestamos de acuerdo a las necesidades y a las actividades que realizamos en la entidad. Los tipos de planeación. Ya hemos concluido con los programas, con los presupuestos, con las premisas y nos vamos hacia los tipos de planeación. Y la planeación la podemos encontrar en tres niveles. Estratégica, que es hacia la alta dirección. Funcional, que es hacia la dirección media. Gerentes, directores, jefes. Y la parte operacional, que va más hacia los encargados de las áreas e inclusive pues baja hasta la parte obrera. Y bueno, estos diferencian en el plazo de sus acciones. La estrategia o la planeación estratégica es a largo plazo. La estrategia funcional o táctica es a mediano plazo. Y la planeación operativa es a corto plazo. Y esto a su vez pues lo podemos ver en la jerarquía. Los planes estratégicos son los que podemos ver en esta pirámide. Están hacia la punta. Es la toma de decisiones superior. Y desde allí podemos ver que baja, que se desprende toda la acción, toda la actividad de la entidad, la comunicación y la unidad de mando. El área funcional, que pertenece a los planes tácticos. Y la parte operativa, que va hacia los niveles bajos de la entidad. La planeación estratégica es el comienzo de todo. Es la visión de futuro, la visión global de la organización. Y esa estructura de los factores ambientales externos e internos. Definimos por los valores, visión y la misión de la organización. Y bueno, de manera particular, la planeación estratégica es la visión general de la entidad. ¿La hace quién? Pues la alta dirección, el propietario, el CEO, el presidente o el gerente general. Y es el que la asume de manera específica y directa. La planeación funcional tiene que ver con la participación limitada. Porque la toma de decisiones, en el caso específico, corresponde a la alta dirección, a la planeación estratégica. Aunque es indispensable que dentro de todo organismo social, se deje la oportunidad de que las diferentes áreas puedan opinar, proponer. Porque más personas, bien dicen que dos, tres cabezas, piensan mejor que una. Bien, la planeación funcional es la responsable de crear metas y condiciones para las acciones establecidas en la planeación estratégica y que sean alcanzadas. Las decisiones pueden ser tomadas por personas que ocupan los cargos de la alta dirección y la parte operativa. Y bueno, ejecutivos, directivos y gerentes. Finalmente, la planeación operativa está en función de la parte programática. Y desde aquí se desprenden todas las acciones y metas. Son quienes de manera específica ejecutan todas las actividades. Y así como la información y el nivel jerárquico es de la parte superior hacia la parte inferior de manera vertical, pues la planeación operativa, ya cuando estamos realizando la operatividad, ya cuando estamos desarrollando las actividades, pues va a propiciar la información de manera inferior hacia la parte superior. Y bueno, todos los niveles de la organización deben estar involucrados en todas las diferentes planeaciones. La planeación estratégica puede ser conocida únicamente por la alta dirección, pero la planeación estratégica siempre debe conocer aquello que está en la parte funcional o táctica y en la parte operativa o programática. Y quien ejecuta la planeación operativa, pues son los administradores de primera línea, los jefes de departamento y los supervisores. Bien, vamos ahora hacia las técnicas de planeación. La técnica, comprendida también como un arte, es un conjunto de saberes y procedimientos prácticos que permiten al usuario obtener un resultado deseado en cualquier aspecto de la vida. Y se denominan técnicas de planeación a los procedimientos y metodologías para elaborar los planes en sus diferentes niveles de planeación. Entonces, de manera particular, una técnica, pues es un procedimiento, pasos a seguir, una metodología a aplicar para los diferentes planes en los diferentes niveles. Nivel estratégico, nivel táctico o nivel operacional. Y bueno, dentro de las técnicas de planeación, nosotros vamos a citar, de acuerdo al programa de estudios, tenemos la gráfica de GAN y el diagrama de PET. ¿Qué es la gráfica de GAN? Quizás algunos ya la han estado utilizando a través de la planeación que han realizado del proyecto de empresa que tienen, pero de manera específica lo vamos a detallar. La gráfica de GAN es un esquema gráfico propuesto por Harry Lawrence GAN entre 1910 y 1915, quien es el que hace la divulgación de manera específica en el proceso administrativo, pero se habla que en 1896, Carol Ademeyki ya había realizado la representación gráfica de procesos interdependientes. La gráfica de GAN es una herramienta para representar los procesos de ejecución de los programas, de los proyectos y de los procesos completos de producción en cuanto a actividades, tiempos y responsables. Y muestra la ocurrencia de las actividades, es decir, cómo van ocurriendo de manera sucesiva las actividades y muchas de ellas no necesitan que finalice una para poder iniciar la siguiente actividad, sino que van ocurriendo de manera paralela. Entonces se van en paralelo dentro de los periodos específicos. Y bueno, la gráfica de GAN o el diagrama de GAN nos permite, como administradores, establecer una ejecución simultánea de varias actividades que de manera operativa se van a realizar. La gráfica de GAN, como ustedes pueden ver en su pantalla, nos presenta las actividades del proyecto, de manera vertical muestra siempre estas actividades y de manera horizontal muestra los tiempos en que se establece. Vemos, por ejemplo, en la primera columna de esta tabla, la actividad 1, que tiene tres tareas, la actividad 2, con tres tareas, hay días específicos, y después tenemos los meses del año. Vemos que la actividad 1 inicia en febrero y finaliza hasta septiembre. En la parte verde es cuando está activa realmente la actividad y en la parte amarilla es prevención a que está concluyendo ya la actividad o que va a dar paso a una segunda actividad. La tarea 1 únicamente comprende los meses de febrero y marzo, pero va dentro de la actividad 1. Es decir, que la tarea 1 está íntimamente relacionada, va concurrentemente con la actividad 1. Vemos que la actividad 2, por ejemplo, no ha concluido la tarea 3 de la actividad 1, que también sigue vigente, e inicia la actividad 2 en el mes de julio. Es decir, que podemos pronosticar las actividades que van concurriendo de manera específica. Aquí tenemos un ejemplo que podemos ir viendo de una gráfica, un diagrama de GAN de manera particular. En la primera columna vemos el nombre de la actividad, vemos en la segunda columna las fechas, en la tercera igual, vemos fecha de inicio, fecha de finalización de la actividad, la duración, aquí vemos que son 3 días de manera particular, hay progreso 0, no se ha elaborado, y quién es el coordinador responsable. Es indispensable, lo hemos visto a lo largo de la planeación, que todas las actividades tengan una persona responsable, eso lo asignamos en los recursos humanos, y bueno, de manera particular, aquí en esta gráfica también lo hacemos de la misma manera. Vemos a su vez, por ejemplo, que la actividad 1, que es específica, inicia el 17 de febrero, y concluye el día 22, y que a su vez se va concurriendo la tarea número 1, que es el desmontado del mobiliario, y que únicamente es un solo día, el día 17. De ahí tenemos el derribo de paredes, es técnicamente una casa que se va a construir, y vemos que igual el derribo de paredes ocurre el día 17. Y así vemos cómo es que las actividades van concurriendo una a otra en el mes de febrero y marzo, hasta que tenemos la colocación de los muebles, ya después de la remodelación, al final de la actividad. Y eso mismo nosotros podemos realizar en nuestra vida y en cada una de nuestras actividades de manera particular. Tenemos ahora el diagrama PERT, que es las técnicas de revisión y evaluación de programas, y es técnicamente un diagrama que se estableció por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América en 1957, en la unidad o en la Oficina de Proyectos Especiales de la Marina de Guerra. Y bueno, este diagrama a nosotros nos permite revisar la técnica y evaluar los programas que vamos a desarrollar. La etapa preliminar o el diagrama de manera preliminar integra el desglose de las tareas, el cálculo que va a durar cada una de las tareas o actividades, la designación de un director del proyecto que técnicamente va a supervisar, informar y a tomar decisiones. Es indispensable que este director del proyecto sea una persona que pueda estar dentro de los usuarios de la información en la toma específica de decisiones. Eso es indispensable, es vital dentro de toda entidad. Entonces, el diagrama PER nos permite, al igual que la gráfica de Gantt, desglosar las tareas de manera particular en unidades, calcular la duración de estas tareas y a diferencia de la gráfica de Gantt que si hay un responsable, en el diagrama PER toma decisiones el director del proyecto. De ahí tenemos que las tareas son las actividades o las etapas y están representadas por una flecha que va uniendo la concurrencia de las actividades. Las etapas siempre tienen un inicio y un final y cada una va aquí si es necesario que cada actividad sea completamente concluida para poder iniciar la siguiente etapa o la siguiente fase. en el diagrama de Gantt o en la gráfica de Gantt por ejemplo las etapas se van concurriendo unas a otras en este caso se concurren pero una debe esperar a que finalice la anterior para poder comenzar. Y bueno se presentan tareas ficticias que nos permiten a nosotros técnicamente propiciar desarrollar o hacer incertidumbre y los riesgos que se pueden presentar y que bueno pueden ser limitaciones que se presenten. Y bueno aquí les presento un diagrama PER de una empresa de una fábrica que va a arrancar su proyecto es la parte específica la primera parte es el análisis y la evaluación que se hace a través del diagnóstico y para que pueda iniciar la consideración en junta y la aprobación del proyecto pues tiene que estar elaborado el análisis a su vez para que pueda podamos pasar a la localización del terreno pues debemos de tener básicamente ya aprobado el análisis y la evaluación del proyecto por la junta directiva una vez tenemos concluido la parte de análisis y evaluación podemos pasar a la parte B que sería la localización del terreno y finalmente a tomar decisiones esa es la primera etapa de las tareas de ahí tenemos ABCD consideración de la junta de ahí tenemos la aprobación el presupuesto que se une como ustedes lo pueden ver en su pantalla con el financiamiento y finalmente la toma de decisiones va a estar en función de la inversión una depende de la conclusión de la otra para poder terminar es decir entonces que el desglose se hace por tareas se calcula la duración de cada una de ellas y se designan a las personas que puedan tomar decisiones bien estimadas y estimados alumnos compañeras y compañeros docentes hemos concluido la primera parte de este estudio a través de la fase de la etapa de planeación para eso ustedes van a realizar cuatro actividades como evidencias la primera con un valor del 2% es realizar un análisis FODA personal ustedes van a hacer un análisis de su persona de manera específica sus fortalezas debilidades oportunidades y amenazas y van a colocar dentro de este mismo análisis como ustedes pueden potencializar las oportunidades y las debilidades y convertirlas en fortalezas van a elaborar un esquema gráfico de los principios de la planeación entendido como esquema gráfico un mapa conceptual un diagrama de flujo un mapa mental un mapa conceptual entonces de manera particular ahí tenemos la elaboración del esquema gráfico a través de la investigación documental a través de esta clase virtual nosotros podemos también elaborar el esquema con los principios de la planeación la actividad 3 como evidencia es la realización de un cuadro comparativo de las técnicas de planeación que acabamos de ver y hay que flificarlo con alguna empresa de la localidad o de su región y este tiene un valor del 5% finalmente sé que algunos de ustedes ya han estado desarrollando un proyecto de la creación de una empresa entonces bueno vamos a seguir trabajando en ello si lo hacían de manera en equipos o de manera grupal bueno pues ahora tendremos que hacerlo de manera individual a raíz de esta contingencia pero el proyecto es la creación de una empresa aplicando el proceso de planeación y ustedes van a realizar su diagnóstico van a elaborar la misión visión los valores los objetivos de su entidad las estrategias que ustedes aplicarían y el presupuesto de manera específica y bueno elegirían realizar una gráfica de GAM o un diagrama PER para ejemplificar las actividades que ustedes van a realizar este mismo proyecto de creación de empresa que tiene un valor del 10% lo vamos a ocupar para la parte de la organización donde también tendrá un valor del 10% y todas las actividades que ustedes realicen tendrán el valor del 40% del parcial correspondiente al segundo bloque segundo parcial pues ha sido un gusto estar con ustedes acompañándonos en el estudio del bloque número 2 etapa mecánica del proceso administrativo en las fases de planeación y organización nos vemos en la siguiente sesión muchas gracias a todas y todos gracias 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 gracias